Hola, soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable en Murano, una de las islas de Venecia. Acá se hacen los famosos mundialmente artículos de vidrio con sílice o arenas de la zona y con recetas y técnicas ancestrales de soplado, de fundido, de modelado el vidrio, de tallado. Realmente piezas muy lindas y yo no sé exactamente si la mayoría de la economía de la isla o de este grupo de islas que se denomina Murano dependen de la industria del vidrio. Pero sí puedo decir que la industria del vidrio es muy importante para la economía de la zona. Y en ese sentido veo que los negocios que están cerca de las paradas de Vaporetto, que son los barcos que van de una isla a otra, lo que sería el transporte público del lugar y que principalmente transportan turistas, esos negocios tienen mucho más público y probablemente muchas más ventas. Así que en esta situación se da como maximizado el hecho de que la ubicación es importantísima. Veo locales muy bien puestos y que no tienen público, a pesar de que los objetos, los productos que venden son excelentes, muy buena calidad y quizás están puestos mucho mejor. Y en cambio hay otro local que tiene su fábrica próxima al shop, al local en donde se vende, que tiene una persona permanentemente en la primera parada de la isla de Murano, en donde baja la mayoría de la gente, de los turistas, directamente canalizan a la gente a un show. El barco llega, el Vaporetto este llega cada 20 minutos, o sea que ellos ya tienen organizado para que entre show y visita al showroom. Sean esos 20 minutos, tienen unas 6, 7 personas dispuestas para organizar todo esto, desde el señor que te manda 50 metros para allá, hasta la persona que, una intermedia que está bloqueando otro local, y dice, no, no, la muestra es más allá. Entonces te llevan a un lugar en donde hay una pequeña grada, entran más o menos 20, 30 personas, y ahí están trabajando el vidrio. Quizás no sea el taller principal, hay dos personas trabajando, yo no sé cuál es el volumen de venta, pero es probable que esta gente tenga un taller más grande, o inclusive que compren de otros talleristas, de otros artesanos. Y entonces ahí, en 10 minutos, muestran cómo se trabaja el vidrio, explican un poco, y directamente después canalizan a la gente, como si fuera un juego de Disney, en que después de la atracción, está el shop, en donde uno puede comprar piezas de vidrio, en este caso, y todas cosas referentes a la industria del vidrio. Y ese negocio está siempre lleno. Y uno que está más cerca de la estación, que justamente ellos se ocupan de poner una persona, de decir, no, este es el negocio, sigue a 15 metros, está vacío. Entonces, es muy importante en esta situación, yo veo, estar cerca de la parada, y también es importante tener todo este sistema de canalización de clientes potenciales, que a la larga va a hacer que el volumen de ventas sea mucho mayor. Bueno, sin más que este consejo, y esta señora genial que se puso a sacar una foto justo al lado mío, Te despido, soy Santiago Botas, para más información sobre marketing, gestión de proyecto, gestión empresarial, cómo aumentar ventas, cómo comunicarse mejor con tus clientes, ingresa a www.gestionempresarialrentable.com